¡Hola a todos! Hoy vamos a preparar un super kinder deliz gigante Irresistibles pastelitos pero caseros y naturales Los ingredientes para esta delicia del cielo son Para el bizcocho necesitaremos cacao en polvo, esencia de vainilla, harina, aceite de girasol, huevos, azúcar y levadura en polvo Para el relleno, yogur griego, leche, nata, miel, jugo de limón y gelatina Y para la cobertura, mantequilla, nata líquida para montar y chocolate para fundir ¡Empezamos! Vamos a precalentar nuestro horno a 175 grados Separamos las claras y las yemas En un bol montamos las claras a punto de nieve con una pizca de sal Cuando esté de color blanco, añadimos el azúcar en dos veces Batiendo cada vez para incorporarlo bien a las claras Por otro lado, batimos las yemas junto con el aceite de girasol Cuando esté bien batido, lo agregamos a las claras con cuidado Y con movimientos envolventes Mejor usar una varilla de mano para evitar que la clara pierda cuerpo Lo mezclamos todo bien hasta que tenga un color uniforme Y vamos a escurrir el platico para que quede bien limpio Lo mezclamos todo bien hasta que tenga un color uniforme En un bol mezclamos la harina La levadura Y el cacao Procurad que sea cacao negro en polvo natural sin azúcar añadido Para que el sabor sea más intenso Lo mezclamos bien Y con un colador iremos tamizando sobre las claras Lo incorporaremos con la varilla de mano y con movimientos suaves y circulares Para que las claras no bajen Añadimos ahora la esencia de vainilla y removemos de nuevo Si queréis hacer un pastel gigante, necesitáis dos fuentes para horno Para que salgan dos planchas y poner una sobre otra Yo voy a hacer una sola plancha Y lo cortaré a la mitad y saldrán unos 8 pastelitos Pero si queréis más cantidad, simplemente echad el doble de ingredientes Usaremos una bandeja untada en aceite Pondremos papel de horno para que luego sea más fácil desmoldarlo Y vertemos la mezcla Extendemos por la superficie y quitamos las burbujas con la ayuda de una lengua O dando unos golpecitos sobre la encimera Nos vamos al horno a 175 grados durante 20 minutos aproximadamente Y ahora vamos a por el relleno Ponemos en agua fría la gelatina durante 5 minutos para que se ablande La receta original es con 150 ml de leche condensada Pero nosotros lo vamos a hacer con yogur griego Que es un pelín más sano Echamos el yogur, la leche caliente y mezclamos Vamos a ponerle ahora el jugo de limón La miel y removemos Escurrimos la gelatina y lo incorporamos Ya que con la leche caliente ayudará a que se integre bien Dejamos a temperatura ambiente hasta que se enfríe Pero no frío del todo Ya que la gelatina solidificará el preparado Solo necesitamos que pierda el calor Ya que lo vamos a mezclar con la nata montada Y si está caliente, la nata bajará Montamos la nata lo máximo que podamos Y con movimientos envolventes la vamos mezclando con la crema Que hemos preparado hace un momento Dejamos en el frigorífico unos 10 minutos Y ahora vamos a por la cobertura Ponemos la nata a calentar en el microondas Mientras vamos troceando el chocolate Con cuidadito de no cortarse Vertemos la nata sobre el chocolate troceado Removemos bien Y añadimos la mantequilla también troceada Para que se disuelva más fácil Movemos hasta que esté todo bien integrado Y cremoso Mirad que brillante Hemos sacado el bizcocho del horno Y ha reposado dentro de la bandeja Fuera del horno unos 5 minutillos Cuando esté frío Desmoldamos la tarta Despegamos el papel Y vamos a poner una mitad sobre otra Como os explicaba antes Si queréis que sea tamaño maxi Tendréis que hacer dos planchas de bizcocho Vertemos ahora la crema en el interior Procurad que esté fría Ponemos un bizcocho sobre otro Recortamos bien los bordes sobrantes Para que el pastel tenga forma cuadrada Y vertemos por encima El delicioso chocolate Los modernos lo llaman ganache Ganache para los chefs Risa de chef Fijaos que delicioso Lo llevamos al frigo para que se enfríe Le voy a quitar el chocolate sobrante De los laterales Para que esté más presentable De la cobertura de antes Me he reservado un poco Y vamos a decorarlo Como el auténtico Kinder Delice Voy a hacer la marca de las curvas con el dedo Y con una manga pastelera Yo tengo este invento tan chulo Con boquilla muy fina y estrecha Hago unos dibujos en zig zag por encima Vámonos al frigo Y ya estaría listo para comer Ahora vamos a cortarlo en trocitos Os voy a enseñar lo esponjoso Que ha quedado el bizcocho Y el relleno ha enfriado Y ha quedado perfecto Mmm Me parece que no va a sobrar ni un trocito Podemos decorarlo Con unos granos de granada por encima Ahora que lo tenemos de temporada Y fijaos que sencillo e irresistible Si os ha gustado Ponedme dedito para arriba Y acordaros de compartirlo Reenviarlo Que eso nos ayuda a seguir haciendo más recetas tan guays Hasta la próxima Aaaaaaah Aaaaaah 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 Aaaaah Aaaaaah